Para que la Noche de Reyes sea un éxito, hay que enviar las cartas a tiempo, dejar algo de comida, poner los zapatos a la vista y sobre todo acostarse temprano. ¿Pero qué pasa cuando una niña olvida eso de irse a dormir? Descubre en este divertidísimo libro cómo Baltasar, Melchor y Gaspar se las ingeniarán para que a Berta le entre sueño y por fin se vaya a acostar. Y si además buscas un regalo muy especial, recuerda que también lo puedes personalizar para uno, dos y hasta tres protagonistas.